. Bueno Miriam, bienvenida a Rosario, bienvenida a Deja-U, ¿cómo estás? Feliz de estar acá, gracias por recibirme. ¿Cómo llevas este ascenso tan vertiginoso, con tantos temas explotando por todos lados, con cantar por un montón de artistas reconocidos a nivel internacional? ¿Cómo lo lleva la persona? La persona de Emilia, bien, lo llevo bien La verdad es que como bastante tranquilo Tomo todo Hay una Emilia artista Hay una Emilia de persona Como decimos Que obviamente Como que por ahí le cuesta digerir las cosas Pero lo llevo con bastante tranquilidad Como que, por ejemplo Esta canción Boom Yacalaka Junto con Sebastián Yatra Y Camilo y Dimitri Vega Y Laizmai Que es algo enorme Que surgió Como obviamente me alteré Cuando me enteré la noticia Que ellos querían hacerme parte de eso Pero como que también lo llevo con tranquilidad Como que lo tomo Como, bueno, es trabajo Quizás me lo merezco Por eso suceden las cosas Y obviamente hay mucho sacrificio Detrás de todo lo que se ve No solamente mío Sino de todo mi equipo Y nada, feliz O sea, él lanzó tres canciones Que la verdad Con esas tres canciones Han sucedido muchas cosas Que jamás me imaginé ¿No? La primera Recalienta La segunda fue No sé yo Junto con Darell Que esa fue como la canción Que más le ha gustado A la gente hasta ahora Como que identifica a muchos La de los tragos Que te ponen loca Y ahora con Million Que también me es súper bien Eso es algo que me tiene muy feliz Además de también componer las canciones Y sentarme en el estudio Digo, bueno Como que se nota que a la gente le gusta Lo que estoy haciendo Y eso es lo más lindo que me pasa ¿Compones? Compongo, sí ¿Qué te inspira? Bueno, a veces no Me baso en cosas mías Me baso en cosas de mis amistades O en lo que veo Como reflejo de la sociedad Y he escrito canciones Que aún no han salido Como por ejemplo De Desamor Que esas me basan un poco en mí Y es como Mostrarme 100% Como desnudarme Así porque la gente ¿No? Contar algo muy privado mío Que todavía no ha salido Pero bueno En breves Y me parece algo súper lindo Que también puede identificar A Montoni Y que se siente en parte Todos hemos vivido Un desamor Y un corazón roto Es parte de la vida Pero también tengo Esa parte Y también tengo La de Emilio Que le gusta seguir A perrear A bailar Y a disfrutar Entonces Me gusta poder Hacer las dos cosas Emilio Está interesante Lo que plantea Y me queda pensando Que ¿Qué enamora a Emilio? Bueno A Emilio La enamora Lo real ¿No? En esta canción Emilio Yo digo Hay pretendientes Que me quieren conquistar Con cosas materiales Y a mí eso De verdad No me llena el corazón Está visto Que el dinero Ayuda Por supuesto Pero no hace la felicidad Entonces es el mensaje Que yo quiero dejar Que me manda millones Pero que yo valen un millón Mi persona vale un millón Mis valores valen un millón Muchos fans Que están atrás de Emilia Que le acercan Regalos Y cartas ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te llevas con los groupies? Viste que están las groupies De los rockeros Quizás ¿Cómo te llevas vos por ese lado? La verdad es que yo A veces no puedo creer Viste De personas que me están esperando Fuera de los hoteles O que me ven Y se ponen a llorar Porque es un amor Que nunca había experimentado Ese amor de fan Entonces Me parece increíble Eso de que Yo les digo No gasten No gasten en regalos No gasten en cosas Por más que sea un gesto súper lindo Pero Pero Sé el esfuerzo que hay Atrás de todo eso ¿No? Y me encanta Y agradezco mucho Porque también Estoy acá gracias a ellos Billion es un video Interesante ¿Cómo fue filmarlo? ¿Cómo fue maquillarte? ¿Cómo te maquillaste? Tremenda La cantidad de accesorios Y de piedras Y de todo ¿Cómo fue la experiencia De ese video? Bien El video lo pensamos Con Joaquín Cambre Director Tremendo director Es espectacular Trabajar con él Y con todo su equipo Lo pensamos creo En tres días Armamos el video ¿No? A mí me gusta pensar mucho En ideas Y Ver los tratamientos En qué se va a basar La canción O sea El qué es lo que yo me imagino En el video Y Joaquín lo ha podido Entender súper bien A eso Él también hizo el de Los tragos Él no soy yo Sí Entonces Como que ya nos habíamos conocido Y él entendía Más o menos Qué es lo que me gusta Lo que no Entonces Fue espectacular Todo su equipo La escenografía Que se armó Todo el performance Que se pensó Para cada parte La parte del baile A mí me gusta mucho bailar Y quizás ya podíamos traerse En el video Me parece súper La parte del chocolate En el diente Partes divertidas Como que tiene de todo un poco Y nada La verdad es que Lucy Makeup Fue la que hizo el maquillaje Y Juan La peluquería Fue quien hizo el pelo Entonces también La rompieron Hizo ese maquillaje dorado Todo Pegada con papel Aluminio No sé qué era Qué tipo de papel No Pero fue un trabajo Súper Súper bueno Estás llegando Al Lulapalooza Nada más y nada menos ¿Cómo tomaste la noticia Y cómo esperás Esta presentación? Bueno Es algo súper enorme Que la verdad Me da un poco de miedo Siento como ansiedad De querer tener El gym ya terminado Y obviamente Es un gran monstruo Yo digo que Es como mi carta De presentación Al tener Al ser una artista nueva En desarrollo Yo creo que En Argentina Hay muchas personas Que aún no me conocen Entonces El Lulapalooza Es un gran escenario Y una gran herramienta Para poder presentar Lo que yo hago Y que me desenvuelvo Arriba del escenario Así que muy ansioso Por todo lo que viene Trabajando mucho en el show Con un gran equipo Y yo O sea Me avisaron la año pasado Imagínate Ya estamos fines de enero No puedo creer Lo rápido que pasa el tiempo Ya estamos A muy poquito de la fecha Nada Nada ¿Qué se viene De Emilia? ¿Qué novedades se vienen En El Lulapalooza? Bueno Se viene Ahora dentro De muy poquito Mi próximo sencillo Que se llama Policía Ya lo anuncié En redes sociales Anuncié solamente El nombre Con una foto No hay mucha data más Pero sí puedo decir Que es una cumbia He fusionado He fusionado un poco De reggaeton Con cumbia Y esa es una idea Muy buena Así que Ya va a salir Ya va a salir ¿Qué además del Lula Ahora en el 2020 ¿Hay posibilidades De poder verte en el país En algún otro sitio? Bueno Por el momento Bueno Insisto Estoy en la costa Estoy en el mar de plata Haciendo algunos shows Pero Por el momento No tengo otro shows Siempre estoy avisando Cada vez que sale Por ahora estoy haciendo boliches Más que nada Festivales aún no me han tocado Pero También porque No tengo La cantidad de canciones Y el repertorio Para poder Hacer un festival Por eso estamos Apurados En lanzar canciones Muy seguido Bueno Billion salió hace un mes Y ya voy a lanzar Mi próxima Rampiste de Billion La rampiste La rampiste Vi la cantidad De reproducciones Los comentarios Sí A la gente le gustaba mucho Es que Deja un lindo mensaje Es un lindo mensaje Está bueno hoy en día Tener un mensaje así Para los chicos Sí Más que nada Viste A las mujeres Que a veces Se trata como gente Como que Hay una transición Y hay un cambio Y como Que se abre Toda la mente Pero hay muchos Simios Que siguen pensando Que las mujeres Son más mujeres Entonces Está bueno Un mensaje Sí Está bueno Acompañar El cambio Que viene Seguir reforzándolo Desde abajo Está buenísimo Sí Sí Está buenísimo Nada Me quedé pensando En lo de Policía En la fusión De la cumbia Y van ganas De escucharlo ya 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 Te invito A que invites A la gente A que vea tus redes A que vea el video Muy bien Dale Bueno amigos Acá Emilia Quiero invitarlos A que me decían En mis redes sociales En mi Instagram Arroba Emilia Mernes Pueden encontrar Todo por ahí Mis canciones En todas las plataformas Musicales Así que bueno Les mando Un beso Muy grande Chau 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 ¡Gracias!